Vencen, quieren rimar pero este ya los vence Esca solo un oruga y me trajeron a la verruga del Belze Para que rimar, para que lastime, para que aproxime Pero no puedes, interfiere, que quiere rimar este pescado Queda el nodo andado de lado cuando pescan estas redes Vengo a chi como vengo, te la acoto Quiere rimar, yo le pinto las paredes No puede contra mi, cada vez que rimo en el mic El chico solito ya se puede y se va porque ya se lo curre naco Les quieren rimar, es posible de no te quemblote Este pibe es un bobo, solamente lo acomodo y esto de cualquier modo Los pibes también pintamos, entonces te digo que ahora ya argumentamos Hablas de cazar, de pescar a tu vieja le agarro en la cama Intentamos, nadaremos, como en memo, no lo entendés te quemo Cuando lo hago con la mierda que tiros adreno Todos los que quieren rapear y ser la batalla Pero te dan cuenta que su disco en su mente raya Ey, yo rayo todas las paredes Seguramente vos quedas parado cual mujeres que están ahí Buscando un boliche, no te das cuenta Pecadito te hago ceviche Que me quedes de ti Si vos no sabes como entonar ni influir Te falta bastante, entonces simplifica Te gusta en la pelota, tu remera te identifica ¿Qué macho no entiendo cuando lo hago con la pelota, lo que más a rapa? Si, 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 si Basta, un pelota, lo doble Un beso y un aplauso, muchachos Pum! Yappiamos Dale perrua Perrua le dejato mamá, bolueo ¿Qué es eso? Tu terraza, fumando un churro dos Como un careta No te das cuenta que eres rapear Solo usas muleta Vas a quedar quebrado cual anfeta Seguramente que a la cerda de tu mamá La corto en feta Y acá hice crabo de té salame No te das cuenta cuando viene Llamen para el same Porque esta es la verdad No van a contestar una mierda Vos seguís esa jerga Que querés rimar Este que la pisa No pueden hacer cristal Si ya se desliza Este es infame Dice que tengo el salame Si para vos, boludito Tremenda longaniza Escuchaste freestyle en repisa Que querés rimar guachín Estilo ya las risas son No pueden rimar ya los vasos Cada vez que rimo Solamente en estos son los casos Y estos buenos son los raperos De hoy en día Que en todas las compas Andan siempre con paso No pueden andar careta Solamente completan Respetan y concretan Igualmente me la banco Compara a vos el tiburán Con tu lango soy Soy Quieren rimar No entendés Como no me voy Son escritas las tuyas 4, 2, 3, 2, 1 Pasa la ASAP Bien verruga No ... No 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 Gracias.